Buenas tardes, Yurico, información en vivo desde la región Ancash y es que hace algunos minutos se ha registrado un incendio de gran magnitud en el centro poblado de San Jacinto en el distrito de Nepeña de la provincia del Santa. El siniestro se originó en una mueblería y ocurrió mientras se realizaba el desfile escolar a vísperas de fiestas patrias. Al lugar llegaron agentes de seguridad ciudadana en compañía de pobladores de la zona quienes trataron de controlar este siniestro. También hace poco han llegado a la compañía de bomberos de Chimbote quienes también realizaron trabajos de control. Felizmente no hay daños personales. Informó para Exitosa Perú Nadia Viera en Chimbote en los 105.9 de la FM Exitosa La Voz que Integra al Perú.